Vaya, parece que alguien se ha empeñado en estropearnos las vacaciones. Muchos no podrán siquiera hacer las maletas. Otros tendrán que pensar en política durante esos días que tenían para no pensar en nada. Algunos tendrán que ser más tarde y otros volverán antes que remedio. Sí, es una faena. Sin embargo, también es una gran oportunidad, porque ahora tenemos la ocasión de hacer por él todo lo que él no ha hecho por nosotros. Vamos a dejar que vaya haciendo tranquilamente las maletas. Eso, y que se vaya ya, por favor. Y que siga pensando en política. Sí, sí, pero en su casa. Al menos al volver no habrá sorpresas. Es el momento de hacer que este verano que nos han pintado tan negro, sea en realidad azul. Un verano azul para todos. España se merece un verano azul. estarرا a jugar con ojos de Thom tirera. 2 15 Jesus y pues no tengo que borracha. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias!